A continuación vamos a analizar la posible ocurrencia de 6 diferentes crisis que de llegarse a producir incluso podrían provocar el colapso económico durante este año 2022. Creo que este video será muy interesante porque comprender con detalle lo que a continuación vamos a explicar seguramente nos pondrá en el lugar correcto primero para entender lo que está ocurriendo segundo para comprender cuáles podrían ser sus potenciales consecuencias y por supuesto todo esto con el objetivo de tomar mejores decisiones de inversión nuevamente será muy interesante así que comenzamos recuerda apoyar este vídeo dándole un gran me gusta también compartiéndolo a través de tus redes sociales y si no te has suscrito suscribiéndote a nuestro canal la primera crisis de la cual te puedo hablar o aquel fenómeno que podría provocar una verdadera crisis es el fenómeno inflacionario es algo de lo cual hemos estado hablando constantemente aquí en invertir aprendiendo pero en esencia lo que estamos observando son políticas monetarias agresivamente expansivas que se comenzaron a llevar a cabo a partir del año 2020 con la aparición del bicho han dado muy buenos resultados porque evitaron el colapso de la economía pero a medida que se ha ido imprimiendo muchísimo dinero para financiar el resurgimiento de la economía y para evitar que se pierdan millones de empleos y para evitar una cascada de quiebras corporativas y empresariales y a medida que los tipos de interés se han mantenido históricamente bajos esto está propiciando que aparezcan presiones inflacionarias no solamente en los estados unidos sino también en europa y en otros lugares del mundo pero desde el punto de vista de las inversiones y de los mercados financieros lo más importante en términos de la inflación es poder llegar a conclusiones acerca de si la inflación será temporal o si la inflación mutará o se transformará en una inflación estructural o en una inflación permanente o de largo plazo los dos escenarios son completamente diferentes porque nos hace llegar a conclusiones completamente diferentes el primer escenario es que la inflación será temporal es decir que a pesar de que haya subido desde niveles históricos por lo menos en los estados unidos de entre el 2 y el 2,5 por ciento hasta el 7 por ciento actual a pesar de que la subida es pronunciada para muchos expertos y para muchos analistas esta subida en el índice de precios se está desacelerando lo cual permite llegar por lo menos a priori a la conclusión de que la inflación será temporal y se desacelerará aún más a medida que la política monetaria se comience a revertir es decir a medida que pasamos de una política monetaria expansiva a una política monetaria contractiva el segundo escenario sería permaneceríamos en un escenario de subida de los precios generales de la economía pero con una visión de largo plazo es decir el espiral de precios seguiría subiendo esto sería un escenario catastrófico porque porque lo que interpretarían los agentes económicos es que tendríamos que observar cambios muy drásticos no sólo en la política monetaria sino también en la política fiscal para poder atajar la inflación cambios drásticos lo que significa es que tendrían que subirse muchísimo los tipos de interés y tendría que recogerse muchísimo del dinero que ahora mismo está circulando en la economía para que verdaderamente la inflación deje de acelerar y por lo tanto deje de subir de momento los agentes económicos y los inversionistas y los operadores bursátiles están esperando una inflación que desacelera es decir una inflación transitoria existen algunos otros anexos o algunas otras variables que le imprimen presiones inflacionarias a la economía ocurre cuando aumentan los niveles de precios a esto se responde con un aumento en los salarios para compensar la subida de los precios y este aumento de los salarios provoca a su vez un aumento adicional en los precios lo cual provoca la reacción de aumento en los salarios y esto es a lo que se le conoce como una espiral inflacionaria otra clave otro aspecto son los cuellos de botella en la logística y en el comercio internacional la crisis de los contenedores recordemos que que al ser un costo clave dentro de la logística del comercio internacional imprime presión al sistema los precios pero también se vienen a la cabeza por ejemplo la crisis de los chips y otra clave que imprime presiones a la inflación son los precios de los commodities especialmente de los commodities energéticos no solamente afecta el precio de la gasolina con la cual llenamos nuestros autos sino que también afecta los costos de la gasolina para los aviones para los barcos para absolutamente todo y eso también añade presiones inflacionarias a la economía estimados antes de continuar solamente invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista es la mejor cuenta de instagram que encontrarás en el mundo de habla hispana que hable sobre temas de trading o sobre temas de inversiones allí encontrarás muchísimo conocimiento muchísimo valor y los principales temas que a ti te interesan se tratan con un gran rigor con seriedad y basándonos en nuestra experiencia aquí debajo te dejo un link instagram arroba invertir aprendiendo la segunda hipotética crisis que quiero comentar es una que podría ser provocada por una subida agresiva en los tipos de interés esta segunda variable está muy ligada a la primera variable de la inflación el segundo escenario es un escenario en el cual ocurre una espiral de precios o una espiral inflacionaria decíamos en el primer punto que este segundo escenario sería catastrófico porque obligaría a los policy makers aumentar de manera agresiva los tipos de interés y también a reducir de manera agresiva la cantidad de dinero que circula en la economía esto provocaría una recesión en la economía para además sería especialmente grave para los mercados financieros recordemos que las tasas de interés son el precio del dinero también recordemos a su vez que el dinero es la variable más importante cuando se trata de interpretar la situación actual de los mercados financieros los mercados te puedes invertir de dos maneras o con tu propio dinero o de manera apalancada gran parte de los agentes económicos están apalancados para invertir en bolsa y aquí existen dos variables que se me hacen fundamentales para tener en cuenta la primera de ellas el precio de los activos está en máximos históricos a medida que suben los precios de los activos va desincentivando la entrada de nuevos compradores o de nuevos inversionistas la segunda variable es que si los tipos de interés comienzan a subir entonces el costo del capital comienza a subir y a medida que el costo del capital comienza a subir ocurrirán dos cosas en la misma subida de los tipos de interés provoca el desapalancamiento del mercado es decir que los agentes económicos no tomen más dinero prestado para invertir o para realizar operaciones especulativas la segunda variable que en este punto hay que tener en cuenta es que los que ya tienen una estructura invertida con apalancamiento a medida que suben los tipos de interés se verán obligados por las circunstancias a desapalancar o a desmontar sus inversiones a medida que suban los tipos de interés se va perdiendo uno de los mayores incentivos que tiene el mercado para tomar dinero prestado e invertir o comprar activos financieros la subida de los tipos de interés obliga al desapalancamiento estos son vendedores y unos precios máximos históricos también desincentiva la entrada de nuevos inversionistas y estas dos circunstancias combinadas me definen una relación de riesgo frente a beneficio potencial que no me compensa el beneficio potencial está reducido porque los precios están en máximos históricos y el riesgo está en máximos a medida que los tipos de interés comienzan a subir si el beneficio potencial es este porque los precios están en máximos históricos y al mismo tiempo el riesgo potencial comienza a crecer costo de capital alto beneficio potencial bajo eso quiere decir destruir valor esto obliga al desapalancamiento del mercado y es la segunda crisis que quería comentar el tercer escenario el cel de posibles mutaciones del kobe 19 todos hemos oído hablar de la mutación hacia el omicron que ha sido muy viral pero han existido otras mutaciones del kobe desde su aparición en febrero del año 2020 pero particularmente esta mutación o esta variante llamada omicron muy viral pero con unos síntomas muy leves para muchos expertos esto es un síntoma de que la crisis originada por el kobe ha llegado a su fin de hecho países como sudáfrica o el reino unido ya han declarado que en próximas fechas no exigirán ni mascarilla ni pruebas ni pcr es ni la obligatoriedad de vacunas y esto lo que indica es que la crisis originada por el kobe está muy cerca de llegar a su fin porque seguramente otros países seguirán este mismo camino el omicron ha sido muy viral lo que ocurre es que sus consecuencias son muy leves que ocurriría si aparece una mutación con la viralidad del omicron pero con la gravedad del kobe 19 original que mató a tanta gente y que colapsó las unidades de cuidados intensivos en los hospitales desde mi punto de vista la consecuencia más positiva de lo que ha ocurrido con el bicho es que ha fortalecido muchos sistemas sanitarios y ahora mismo la ciencia comprende mucho mejor cómo funciona este bicho y a partir de ese aprendizaje creo que se podrá enfrentar de una mejor manera si aparecen mutaciones antes de seguir recuerda solicitar el curso gratis de bolsa son 15 vídeos lo puedes disfrutar online y en cualquier horario desde cualquier ubicación geográfica del mundo son 15 vídeos en los cuales explicamos los conceptos más importantes de las inversiones y del trading allí hay muchísimo valor aquí debajo te dejo un link lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico un cuarto escenario que creo que hay que tener en cuenta es el de una posible crisis geopolítica dentro de este escenario tengo tres escenarios posibles que espero que no se cumplan y muchísimo menos se cumplan de manera conjunta la primera crisis geopolítica se podría originar por una posible guerra entre rusia y ucrania para rusia ucrania siempre pertenecido a su territorio pero ahora mismo ucrania tiene el respaldo de la otan aquí en europa y por supuesto tiene el respaldo de los eeuu lo que podría ocurrir con una invasión rusa de ucrania es una reacción militar tanto de europa como de los eeuu nunca ni ninguna guerra ha sido beneficiosa para los mercados financieros por la gran cantidad de incertidumbres que esto genera y por la gran cantidad de efectos colaterales que son difíciles de cuantificar que esto produce el segundo escenario de una crisis geopolítica sería una hipotética invasión de china a taiwán para china taiwán también siempre ha sido parte de su territorio taiwán es un país muy rico que ha tenido un gran desarrollo y que tiene el respaldo de las grandes potencias occidentales lo que ocurre con las principales potencias occidentales es que están muy mosqueadas por lo que ha estado haciendo china durante los últimos años con hong kong recordemos que hong kong era una colonia inglesa y fue devuelto a china con algunas condiciones que china ha incumplido en este momento de facto en hong kong ya no existe la democracia tal como allí se conocía muy probablemente si china invade taiwán ocurriría pero incluso con una mayor rudeza lo que ahora mismo está ocurriendo con hong kong porque al final de cuentas lo que ocurrió en hong kong fue una transición pacífica hacia china lo que ocurriría con taiwán en caso de una invasión sería una transición dolorosa hacia china con todas sus consecuencias y podríamos hablar de una reacción militar de los estados unidos y de potencias europeas el tercer escenario para una crisis geopolítica lo representaría por una guerra entre los estados unidos e irán recordemos que ahora mismo irán representa una amenaza para la seguridad nacional de los estados unidos por el desarrollo de armas nucleares porque porque irán está en el golfo pérsico y el golfo pérsico es una ubicación geográfica con especial interés si hablamos del petróleo y si hablamos de materias primas energéticas sube el petróleo se benefician las petroleras pero se perjudica la economía si me preguntan cuál es el escenario más probable desde mi punto de vista puede estar equivocado pero el escenario más probable es el de una invasión rusa de ucrania creo que putin tiene las uñas muy largas pero por otra parte creo que china ahora mismo tiene muchísimos problemas como para meterse en uno más llamado taiwán creo que ellos de momento tienen que apagar varios incendios en su propia casa y a menos que quieran inducir a su economía a una recesión oa una depresión creo que de momento está jugada con taiwán no la van a realizar el quinto escenario que quiero comentar es la probabilidad de ocurrir una crisis en china todos hemos visto lo que ha ocurrido con china y con las principales compañías tecnológicas en china durante el año 2021 aunque esto fue algo provocado o autoprovocado por el gobierno a través de nuevas regulaciones a través de cambios en las reglas a través de la persecución a distintas compañías chinas especialmente a alibaba y a su fundador jack ma pero existen otras cuestiones que nos hacen dudar acerca de las fortalezas fundamentales para su economía el tamaño de la deuda pública en ese país está en máximos históricos el tamaño del crédito al sector privado también se encuentra en niveles preocupantes el sector privado está fuertemente apalancado pero la economía china también está sufriendo de inflación su economía está enfrentando una aceleración de los precios no solamente a los consumidores sino también a los productores vía el aumento en el precio de las materias primas pero también hay otra fuente de preocupación y es su gran caída en la producción industrial existen otros factores que nos hacen pensar acerca de la probabilidad de una crisis en china y es por ejemplo el sector inmobiliario creo que todos hemos escuchado lo que ocurrió con evergrande group durante el año 2021 que en diciembre se declaró definitivamente en bancarrota pero la realidad es que el sector inmobiliario está fuertemente apalancado y esto podría arrastrar el desapalancamiento de ese sector o una fuerte crisis en este sector podría arrastrar al resto de sectores y a la economía en su conjunto si ocurre una crisis aquí probablemente ocurrirá una crisis en china pero para rematar este punto quiero mostrar este gráfico que corresponde al fondo k web que invierten las principales compañías chinas como se aprecia en este gráfico probablemente china y sus compañías ahora mismo ofrecen una gran oportunidad de inversión y el sexto escenario hace referencia a la posibilidad de un crash bursátil sin embargo siempre pensemos de la siguiente manera la cotización de los mercados no descuenta ni el pasado ni el presente la cotización de los mercados lo que descuenta es el futuro y en el futuro pueden ocurrir muchísimas cosas todos desconocemos el futuro aquí lo importante es que todos entendamos cuáles son en este momento los que se podrían convertir en los principales catalizadores de una corrección profunda en los mercados o de un movimiento bajista en los mercados porque indiscutiblemente una crisis lo que implicará es que el precio de los activos caerá y podría caer incluso hasta un punto en el cual se conviertan en una oportunidad muy bien espero que este vídeo haya sido de valor para ti por favor déjanos en los comentarios si hemos dejado por fuera alguna variable que desde tu punto de vista sea importante por favor apoya nuestro contenido dándole un gran me gusta compartiéndolo en tus redes sociales y por supuesto suscribiéndote a nuestro canal si todavía no lo has hecho despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto